La Paz Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad? Quería pan, quería joyas, no valoras na' si no lloras, lo mejor de no tener na' es tener que trabajar y sudar Por apartar la miseria a un lado y conseguir respeto a base de coraje y cojones Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía, valía pa' eso y pa' más Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar Muchos son los talentos que se pierden en la mar Pero cuando tú solo sirves a traficar es lo que pasa Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender drogas como su papá Por ella nadie aportaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime, ¿quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad? A las nueve estaba allí y era respeto lo que faltaba Sin cuidado volaron las balas, tan difícil es levantarse por la mañana Por ser mujer llevaba pistola, ya sabe, pa' no sentirse sola A nadie le gusta que le jodan siempre Tú tienes que pensar dos veces, quién se come la mierda cuando aparece Si sales de allí es porque tienes suerte, pa' otra vez tendré más cuidado Mamá, iré con gente Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender drogas como su papá